La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Quien les habla, Fray Jonathan Pedrosa de los Carmelitas Descalzo. Y el día de hoy estaremos comentando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 del versículo 20 al 26. Nos dice Jesús, ¿A qué nos invita Jesús con su palabra? ¿Cuál es esta nueva justicia que debemos cada uno de nosotros realizar en nuestra vida? ¿Cuál es este nuevo orden que nos plantea Jesús a nosotros? Este nuevo orden parte precisamente del amor. Y hoy dos frutos que deben nacer de esa experiencia del amor. En primer lugar, la reconciliación. Y en segundo lugar, el perdón. La reconciliación con todas aquellas realidades que muchas veces en nuestra vida pueden apartarnos de Dios. Pueden apartarnos de su amor, pero también pueden apartarnos de nuestros hermanos. Y por lo tanto, ante esas realidades que puedan presentarse en nuestras vidas, vivir con este segundo fruto que es el perdón. Cómo nosotros desde esa experiencia de Dios perdonamos, pero también reconciliamos nuestra historia. El día de hoy Jesús nos invita a cada uno de nosotros que partamos del amor, pero sobre todo actualizando su mensaje que en estos tiempos podamos vivir constantemente buscando ese proceso de reconciliación con nuestra historia, con nuestros hermanos, con todas aquellas realidades que nos impiden acercarnos a él y al otro. Pero también que podamos vivir el perdón como ese don que emana precisamente del encuentro con Jesús. A este nuevo orden estamos cada uno de nosotros invitados. Por lo tanto, es importante que en nuestra vida vivamos acatando y escuchando lo que Jesús quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia al Señor en este día. Que el Señor a cada uno de nosotros nos conceda el poder vivir esta experiencia del perdón y de la reconciliación desde el amor. Que el Señor a cada uno de ustedes les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.